...que hablamos con la Cata, que para ella fue una cosa casi muy fuerte, muy dura. Cuando te convertiste en la villana más famosa de Chile. Fue muy duro, no sabía yo. No, a nivel familiar. A nivel familiar. Es que se fama y tú... Pero es que, vamos a decirlo bien, la madrastra era un fenómeno. Fue un suceso. Fue la primera teleserie de una primera área dramática en Chile. Y el guión escrito por Moya Grau era singular. Sensacional. Sensacional. O sea, esto era descubrir a la asesina. Y toda la teleserie fue quién mató a Patricia. Porque había una mujer que estaba pagando la condena más injusta de su vida. Y la asesina eres tú. Siéntate, te digo. ¿Por qué mataste a Patricia? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Por celos. Pero tú sabes que no era la idea de Moya Grau. La idea de Moya Grau era más bien que iba a pasar con la que venía a recuperar a sus hijos. Que era la madrastra. Que era la madrastra. Pero de alguna manera la cosa policial primó, digamos. Correcto. Y de repente nos encontramos con que un periodista de la tercera, que había sido investigadora, detective, estaba haciendo un concurso y manejando, digamos, la cosa de que quién había matado a Patricia. Entonces, influyó mucho en el diario el concurso. Y cuando Moya Grau supo que había plata de por medio, porque había un premio, tuve que inscribir al asesino en una notaría. ¿Te fijas? Claro. Se hizo todo muy seriamente. Y nosotros no sabíamos quién era. Habían cuatro posibilidades. Mario Lorca, Jaime Badel, Silvia Santelice o yo. Y no sabíamos. Incluso la escena del asesinato lo grabamos los cuatro. Los cuatro le disparamos a la chica. Claro. Y no supimos. No fuimos a la casa y ninguno sabía. Y de repente ya al final, Oscar Rodríguez me saca a la calle Lira. ¿Te acuerdas? Sí. El canal era en la calle Lira. Sí. Me dice, vamos a caminar un ratito. Me dice, Lira, no te asustes, pero te voy a entregar esto. Llévatelo para la casa, no le digas a nadie. Y era un sobre. Ya. Con adentro venía la escena del asesinato y yo era el asesino. Qué fuerte. Muy fuerte. ¿Y qué pasó contigo? Porque en realidad la gente estaba... Obsesionada con eso. Obsesionada con el tema. Sí. Sí, sí. Me dio pánico. Yo dije, me van a matar. No sé. Y ya. Se hizo la escena finalmente. Sí. Y yo me fui a la casa de mi hermana. Porque yo no... Me fui con los niños a la casa de mi hermana. Porque los telefonazos, los periodistas en la puerta. Gloria, sabemos que estás ahí. Ábrenos. Te queremos entrevistar. Y a mí me da pánico como si yo hubiera sido la asesina de verdad. O sea... Oye. ¿Quién mató a Patricia? Y resulta ser tú. Y era la primera teleserie. Gente que postergó los viajes para afuera porque tenían que ver el último capítulo. Además de que no había ediciones. O sea, había edición, pero no había... No podía. Si no lo veías ese día, al final no lo veías nunca. Y ahí tu fama fue pero inmediato. O sea, primera teleserie. Y es una cosa que irrumpes en la nación de una manera muy fuerte. Y después haces otra teleserie también. También que marcó mucho por los títeres. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no soy un niñito? ¿Por qué juego con muñeca? ¿Cómo fue? Porque ahí ya de Frentonera era la mala. ¿Tú te acuerdas de los títeres? Sí. ¿Y cómo era tu mamá? ¿Cómo llegaba a la casa? Porque ¿cómo se saca uno el personaje de esta persona? Sí, fue un poco terrible. Tuve que ir al psiquiatra. ¿Verdad? Sí. Pero es que me imagino. Es que se me juntó los títeres con una obra en la Católica, en el Teatro de la Católica, que era muy terrible. Y con la filmación de La Luna en el Espejo. Se me juntaron las tres cosas. Entonces yo tuve una especie de... Estrés laboral. ¿De todo? De agotamiento. Me fui a negro, sí. Me fui a negro, sí. O sea, estaba grabando y me caí al suelo y me llevaron... Como estábamos en la Católica, me llevaron al Titoque, a la clínica de la Católica. Sí. Y reposo, te fijas, y todo ese tipo de cosas. Y te lapias. ¿Y qué sabes? Cosa que no resultó mucho. No, no, bueno. ¿Y tú, a tu mamá, cómo la veías en ese momento? Cansada. ¿Y te afligías por eso? Sí. Yo me acuerdo que te acostaba y te sacaba el maquillaje. No me daban la fuerza por sacarme el maquillaje. Ay, no te lo puedo creer. Y la gatita chica, oye. Le hacía... Le ponía las cremas y los algoncitos chicas, sacaba el maquillaje. Qué amor, qué amor. Oye, sí, es muy tierna tu hija. Bueno, tú también eres muy tierna. Algo que uno nunca vio. No, yo no soy tierna. Sí. No, es mala. No sé, a ti te gusta no ser tierna. Pero eres. Puede ser. Eres muy cariñosa. Pero la Cata es maravillosa. Yo a mi hija le digo todos los días que yo confío en ella. Fíjate que me puedo morir tranquila. Porque la Cata es maravillosa. No le va a pasar nunca nada. Porque es inteligente, es madura, es sensible, es buena persona. Ella es muy inteligente. ¿Y cómo fue cuando ella... ¿Y cómo fue cuando ella...